Ya viene Santa Quiteria con sus trigos y cebadas y después vendrá San Juan con sus peras y manzanas. Y después vendrá San Pedro con sus doncellas casadas. Y después vendrá septiembre con sus cepas bien cargadas. Para beber el buen vino y las fiestas celebrarlas. Para beber el buen vino y las fiestas celebrarlas. La repuñetera de mi gaita cuando tiene vino que bien canta. Y cuando no tiene se enfada y se aguanta. La repuñetera de mi gaita cuando tiene vino que bien canta. Y cuando no tiene se enfada y se aguanta. La repuñetera. La repuñetera. La repuñetera. La repuñetera. La repuñetera. La repuñetera.